El paciente no estaba a aquel lado, que no tuvo la accidente, al decir que el paciente no estaba a aquel lado, que no tuvo la accidente. Yo vine de la casa, en la moto. Y entonces, nunca, por no poder atropellar dos mujeres, se me metió en la vida mía y me trapeñó. En el momento del accidente, fue un problema del caso de que había encargado un palo. Habíamos tenido una red que hicieron por el cambio. Entonces, había unos policías en la vida que estaban construyendo, y nosotros no tenían señalización. Entonces, nosotros nos arrastramos con, o sea, nos arrastramos con mi piel. Y yo estaba con el que hubo un auto-dijo. Y yo iba a venir al espacio, no tenía que estar hecho, con la historia, iba a tomar. Porque estábamos con un auto-dijo que me iba. Gracias.